Amigos, buenos días. Quiero agradecerles mucho, mucho, mucho a las personas que donaron de ayer a hoy. Hubo varios donativos y ahorita en la cuenta había $1,100 pesos o $60 dólares, que fue lo que se juntó de ayer a hoy. Ya se lo pasamos a la señora Lili. Y hay otros donativos, pero por PayPal a veces tarda dos días en habilitarse el pago, el donativo, vamos a decir. Y, por ejemplo, lo que sucedió ayer viernes se va a ser válido hasta el martes. Tienen que pasar dos días hábiles, entonces tiene que ser lunes y martes. Entonces hasta el martes juntaremos más. Fue $1,100 pesos lo que se juntó nada más, que más que todo son los donativos que son directamente a la cuenta. Ahí sí entran directamente. Entonces creo que para el lunes vamos a tener para el martes algo más de recursos para las perritas. Acabo de hablar con Lili y fíjense cómo son de abusivo los veterinarios que tiene allá Lili. De verdad que es desgastante. No sabemos qué hacer porque abusan, abusan. Le están cobrando por las vacunas. Ayer estábamos hablando, ella adquiere $450 pesos. Hablamos con la señora Janet de Prodan. Benji, vende de Prodan, de la asociación. Fíjense, a ella se la venden en $100 pesos y la doctora nos las quiere poner en $450 cada vacuna. Y entonces con lo de dos cachorros podemos comprar para $10. Entonces es muy abusivo la verdad de su parte de los veterinarios de cobrarnos tanto. Y creo que el doctor Luis me la da en $200, $250. O sea que es el doble, le cuesta $100 y la venden en $200. Pues está bien porque se tiene que ganar algo. Pero en $450 pesos que aún no es mucho. Son $25 dólares de hora la vacuna por cada cachorro. Pero amigos, de verdad que son bien abusivos. También le dijo que la doctora que les tenía que hacer un copro a los... Esa es la doctora, la de Lili, ¿verdad? Que le tenía que hacer un copro a los cachorros y que por cada uno le cobraba $850. Amigos, Luis no me cobra nada. Cuando hay que mandarlos al laboratorio me cobra $500 pesos. Esta doctora quiere cobrar $850. Y bueno, cuando Luis lo detecta ahí en su microscopio, porque él tiene un microscopio ahí, hace el examen de excremento y lo mete a su microscopio. Y ahí salen muchas veces los bichos. Buenos días vecino. Y fíjense que nos quieren cobrar $850 cuando Luis nos lo da gratis. Por cada uno, amigos. Por cada uno. Son ocho cachorros. O sea, la verdad que abusan un chorro. Los doctores de allá tienen tanta hambre. Me da coraje que tengan tanta hambre. Me dan ganas de pedir donativos para esos doctores porque se me hace que tienen demasiada hambre y quieren cobrarnos muchísimo. Ni siquiera se tientan el corazón porque son perritos de la calle. Ni siquiera se tientan el corazón con la señora Lili porque ella tiene cáncer ni nada. Ellos quieren dinero. Les vale si el perro se cura o no se cura. Ellos quieren nada más dinero y dinero y dinero. Y pues nos estamos amarrados de brazos con esos doctores porque como Lili no tiene más ahí cerquita y no tiene carro para llevarlos y sale más caro traerlos en taxi con el doctor, pues los doctores abusan de ella. De verdad que no se vale. No se vale lo que hacen. Estoy enojado con esos doctores. ¿Qué le cuesta a la doctora darnos los exámenes más baratos para que podamos salvar a los perritos? No le importa. O sea, no le importa si no hay recursos. Pues que se mueran los perros. Al cabo, no tienes para pagar. Pues que se mueran. De verdad que es desgastante. No sabemos qué hacer. Vete, Tilly. Vete, Benji. Vámonos. Vénganse. Y bueno, pues les quería decir y agradecer a los que donaron. Y para el lunes, martes, tenemos un poquito más de recursos. Si alguien más puede donar y no supo de lo que estoy hablando, pues tenemos a los perritos que están internados con... Uno estaba internado por parvo y los demás están en la casa. En la casa de Lili. Todos con diarrea. Todos enfermos. Ya hablé con el doctor Luis. Me dijo que entonces no les hiciéramos los exámenes. Que les diéramos antibiótico. Ya nos dijo cuál. Entonces ya a ver si Lili ahorita va a ir a comprarlo para poder darles el antibiótico directo sin hacerles el examen a cada uno de 850 pesos o 40 dólares. Cada uno. De verdad que sí. Están bien abusivos. Vente, linda. No hace nada, ¿eh? Linda, vente. ¿Cómo ven a los doctorcitos esos? Que no tienen corazón. Eso no es ética profesional, amigos. Esos doctores no tienen ética profesional. No ven por los animales. Ven por su bolsillo nada más. No ven por su bales. No ven por su bales.